Aquella rosa muerta en la calle esperando Mensaje tras mensaje preparándose a volar ¿Por qué había sido tu mi voluntad? Porque ya no eres nada y ahora todo se me dice Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con el montón de sueños rotos Volver a verte Con la dulzura de un amor que nadie ve ¡Gracias! ¡Gracias!